...con los juniors y ha sido un reto, pero la verdad que día a día que ha pasado, pues ha mejorado y estoy muy orgullosa de cada uno de ellos, todos los sábados hemos tenido convivencia en la clase y siento que los lazos se han afirmado mejor, pero una cosa muy importante que me gustaría decir es que las clases de los aventureros y los pathfinders nos han unido más. Y yo le quiero dar gracias a Dios, a la presencia del pastor, su esposa, institucional, porque gracias a que ella tiene la iniciativa, es que ella se tiene en esos dos. Ellos van a tener una pequeña participación de los que vimos en este trimestre y también tres de ellos se van a mover a la clase de la CREA, que sería Ana, Nadie, Alonso, y Stephanie, ¿ok? Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. Gracias. Les damos las gracias. También les pedimos que nos enseñaran a sus oraciones porque pues están en una edad de cambio y sabemos que solamente el poder de Dios nos puede ayudar a pasar estos cambios. Esto fue esto de nuestra presentación. Gracias. Amén. 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 Amén.